Nos encontramos en la segunda jornada del Congreso Redcom. Aquí estamos con Virginia Vizcarra de la Defensoría del Público. ¿Cómo te va, Virginia? Queríamos saber cómo fue el panel del día de hoy, la participación de la gente. Hola, muchas gracias, Antonella, y muchas gracias acá a la gente del Congreso. La verdad es que fue una experiencia muy linda la del panel. La idea fue presentar y problematizar un poco la mirada educativa acerca de los derechos comunicacionales de los chicos, las chicas y de los adolescentes. Compartimos el espacio con dos compañeros de la Red de Profesorados Universitarios en Comunicación. Entonces, en este sentido, el acento principal estuvo en qué abordaje se puede dar desde los espacios educativos de estas temáticas y la importancia de priorizar a chicos y a chicas en relación con los medios de comunicación audiovisual, en cuanto a cómo fomentar una mirada crítica y cómo entenderlos a ellos y a ellas también como productores de mensajes. La verdad es que la experiencia de compartir el panel estuvo lindísima, porque además hubo mucha concurrencia, preguntas con mucho interés. En ese sentido, a nosotros, como Defensoría y como parte también del Profesorado de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, nos deja muy contentos porque entendemos que es una temática que se va instalando con fuerza como una temática de interés. Aquí estamos con Daniel Badenes, presidente de la Red Com. Buenas tardes, Daniel. Queremos preguntarte cuál es la importancia de hacer este congreso aquí en la Escuela de Ciencias de la Información, en estos tiempos que queremos ser facultados. Bueno, por un lado está la importancia de hacer este congreso, que es el 17º congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, lo cual es el 17º año que nos estamos reuniendo, lo cual expresa la madurez de esta red, que hoy integran 25 universidades de todo el país. Mañana estaremos aprobando la incorporación de dos carreras más de universidades públicas del país. Intercambios cotidianos con la construcción de una revista científica, con muchos trabajos que viene encargando Red Com. Córdoba ha tenido una participación importante y nos parece muy significativo estar acá porque es ser parte de este proceso de consolidación de lo que hasta ahora fue la Escuela de Ciencias de la Información y esperemos que muy pronto sea la Facultad de Comunicación, porque bien merecido tiene esta institución con tanta trayectoria, tantos alumnos y una capacidad de trabajo que está demostrando, por ejemplo, la organización de este congreso. Estamos aquí con uno de los participantes del congreso Red Com. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, lo que más te gustó de este congreso? Sí, mira, lo que me gustó y le estaba comentando a compañeros, colegas, es que se haga este tipo de actividades en la Escuela de Ciencias de la Información, en este caso la Universidad de Córdoba, es muy necesario para quienes estamos involucrados en la comunicación, que se investigue la comunicación, que se busquen respuestas, que se genere el debate, pero también nosotros que venimos del territorio y no estamos tanto en la teoría y metidos en la academia, es muy importante que se le dé la participación a quien estamos trabajando. Nosotros como sindicato lo vemos muy importante, ya tenemos un trabajo de articulación con la ESI a través de compañeros que forman parte de la conducción provincial y que trabajan en este lugar, pero la Red Con también permite tener un vínculo institucional entre el CISPREN y las universidades, en este caso la Universidad Nacional de Córdoba, nosotros también la tenemos la Universidad Nacional de Río Cuarto, así que son actividades que siempre son bienvenidas. Estamos aquí con Cora Gamarnik, docente investigadora de la UBA. Hola Cora, ¿cómo te va? Bienvenida. Queríamos preguntarte cuál es tu rol acá en el Congreso, de qué manera te enteraste o fuiste convocada para participar. Mira, yo vine en carácter de coordinadora del Encuentro de Cátedras de Didácticas Específicas y Residencias en Comunicación, un encuentro que armó lo que llamamos la Red Prouncos, que es una red de profesorados universitarios de comunicación social en todo el país. En los últimos años varias universidades nacionales estuvieron creando sus profesorados, entonces nos pareció importante reunirnos, conocernos, y la idea es eso, poner en común, por un lado, las cosas que venimos haciendo, las problemáticas, trabajar en los desafíos de la formación docente en comunicación en las distintas provincias, los desafíos de enseñar comunicación hoy, en escuelas medias, en terciarios, en espacios no formales, los desafíos de la incorporación de las nuevas tecnologías, bueno, digamos, una agenda enorme de trabajo en la cual el cara a cara y el conocerse y el intercambiar experiencias es fundamental. Hola Mariano, ¿cómo te va? Queríamos preguntarte cuál es la importancia de que los periodistas se sigan formando y participen de este tipo de congresos. Bueno, me parece que hay como dos grandes puntos importantes. Por un lado, la conciencia social en general, ¿no es cierto?, de venir acá, la verdad que sería obligación, no solo de los estudiantes, sino de los periodistas y también de los profesores de la universidad, venir a este tipo de encuentros y de congresos, porque eso significa empezar a... Eso significa que te ocupa y te preocupa la comunicación social, ¿no? Y la función social que tiene la comunicación. Lamentablemente hay muchos periodistas que terminan pensando como sus patrones y lo único que les interesa es el mercado, ¿no es cierto?, se transforman en comerciantes o mercaderes de la información y de la comunicación, entonces no les importará discutir sobre temas profundos de la comunicación. Me parece que también es muy importante para un periodista venir a estos ámbitos porque lo ayuda en su formación permanente, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la importancia de hablar, de debatir la comunicación en la agenda pública? Bueno, uno de los grandes temas que aparece en este congreso es la cuestión de la incidencia y tiene que ver con una lectura que nosotros hacemos sobre este campo, la particularidad de este campo que pertenece a las ciencias sociales pero que las desborda, que tiene que ver también con la creación, con la producción y tiene que ver también con la intervención y en esos campos de intervención ha tenido un fuertísimo protagonismo en los últimos años, se decía claramente en los paneles, particularmente a partir de la agenda que se abre en el 2009 con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que como Martín Gil decía en el panel, no nos da derecho, nos da obligaciones y ahí estamos las universidades públicas con carreras de comunicación representadas en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, ahí estamos las universidades construyendo canales de televisión y radios, estamos las universidades unidas en consorcios para generar canales como Unisur o el consorcio norte del conurbano bonaerense generando también sus propias señales que tienen que mostrar otras voces, esa es la clave de esta transformación del paradigma comunicacional que venimos viviendo en los últimos años. Docentes, periodistas, estudiantes e investigadores se reunieron en la Escuela de Ciencias de la Información para debatir la comunicación en las universidades, en los medios y en la agenda pública, un debate que siempre es necesario actualizarse. Esto fue todo por hoy, nos vemos en la próxima, la ESCIT informa.